Lo mejor del triunfo de Aucas, el tanto inicial de Garcilaso del colombiano Cosme, que sorprendía por lo que el desarrollo del partido mostraba hasta esos 19 minutos. Pero reaccionó Aucas y en el peor momento del primer tiempo para el equipo local, lo dio vuelta en dos minutos. A los 35 lo empató Villacrés, el centro despreciado de una jugada polémica, debería haber sido anulado este gol porque termina empujándola con la mano, con el brazo derecho, aquí lo vemos. Claro, grosero error del árbitro colombiano Mauricio. A los 37 el segundo, otra vez nace por la izquierda, perfectamente habilitado Villacrés en este caso. Escapando a la marca para ganar en la jugada, anticiparse y en este caso asistir a quien fuera elegido por nosotros como la figura del partido. Joao Rojas, que de derecha empujaba y ponía el 2 a 1.